Queridos hermanos, muy buenas noches. Saludamos a todos los que están aquí y a todos los que nos van a ver por televisión en su momento en la retransmisión de esta pequeña predicación y este pequeño taller. Vamos a pedir el Espíritu Santo, vamos a arrancar como todo católico debe, pedirle al Espíritu Santo que esta noche derrame la santa predicación sobre mí para que en este instante muera yo y sea Jesús quien se apodere de mis labios, de mi mente y de mi corazón para poderles decir palabras que sólo Él quiere decirles a su corazón. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, póngase de pie, vamos a cantarle y vamos a pedirle que Él descienda. Esta noche vamos a pedirle que queremos ver su gloria actuar, que queremos ver su mano, tocar nuestra vida, tocar nuestro país, tocar también la situación que estamos viviendo que en nombre de Cristo Jesús entregamos a Venezuela en sus brazos. Amén. Vamos a pedirle que descienda sobre cada uno de nosotros. Padre Celestial, esta noche disponemos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para escuchar Tu Palabra, para poder Señor honrarte, bendecirte y sobre todo Señor depositarnos en Tus brazos. Señor, venimos a lo mejor cansados y agobiados por el día, por la jornada, por la semana, por la situación del país, por la situación familiar. Pero sólo en Ti, Señor, encontraremos la paz y eres el agua viva que sacia mi sed. Hoy quiero ver, no quiero más escuchar, que nadie me venga a contar. Has descender Tu poder en este lugar, no quiero dudar, quiero que crezca mi fe, quiero que crezca mi fe, hoy me quiero despojar, hoy me quiero despojar. Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser y empieza a actuar, dígale desciende, desciende, desciende e inunda mi ser. Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser. Has escuchar, que nadie me venga a contar, que nadie me venga a contar, has descender Tu poder, has descender Tu poder en este lugar, en este lugar. No quiero dudar, no quiero dudar, no quiero dudar, quiero que crezca mi fe, quiero que crezca mi fe, hoy me quiero despojar, hoy me quiero despojar. Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser y empieza a actuar, dígale desciende. Desciende, 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 desciende. Desciende, desciende, desciende e inunda mi ser. Si Santo Espíritu de Dios, te recibimos esta noche y te abrimos nuestro corazón para que vengas apoderándote de Él, para que vengas preparando la tierra en tierra fértil, para que Tu palabra pueda ser sembrada en mi corazón, germinar y dar frutos Señor. No permitas que esta noche sea tierra infértil, escudriña mi corazón, prepara la tierra Señor. Hoy queremos salir de este lugar con una promesa en las manos y con la fe certera de que Tú vas conmigo Señor, que Tú estás conmigo en la barba. Pídale que descienda sobre su vida, dígale. Desciende, eleve su voz, clámenle fuerte. Desciende, pídalo, clámenlo, que descienda. Desciende e inunda mi ser. Ven Espíritu de Dios ahora. Desciende, desciende e inunda mi ser. Desciende, desciende, desciende e inunda mi ser. Desciende, desciende, desciende e inunda mi ser. Es que hoy quiero ver, no quiero más simplemente escuchar. Bendito seas Dios, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios que se hace presente en este lugar. Es una promesa del Padre, tome asiento. Es promesa del Padre. Que cuando nosotros clamemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace presente. Amén. Y hoy, justamente el tema que vamos a tratar, con el permiso de nuestro Señor, que le voy a dar la espalda por raticos. El tema que hoy vamos a tratar, justamente, habla de esto. La fe. Amén. Y quiero tomar las Sagradas Escrituras como referencia. Y los que tienen su Biblia, pueden abrir San Lucas, capítulo 8, versículo 40. San Lucas, capítulo 8, versículo 40. ¿Lo encontraron? Por si no lo sabían, San Lucas era un evangelista. ¿Lo encontraron? Una vez le hice una broma a unos hermanos. Le dije, por favor, busquen en el Evangelio de Santo Tomás. Y todos buscaban. Le dije, hermanos, eso no es, eso lo inventaron. No está, es apócrifo. Pero bueno, fue una broma que les hice. Y ahí andaban ojeando y decían, hermano, no está. Muy bien, ¿lo encontraron? Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, y de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús se iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Y entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma con derrame de sangre. Y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su capa. Y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanado, has sido sanada. Vete tranquila, todavía estaba hablando Jesús. Cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo, no lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Palabra de Dios. ¿Saben qué, queridos hermanos? Hoy, al preparar este tema, le pedí al Señor que podía compartirles. Porque, les voy a ser sinceros, no preparé ningún tema previamente. Siempre trato de que el Señor me hable, no por ser irresponsable, sino porque si yo preparo, ¿qué les voy a decir previamente? Siento que es muy humano lo que voy a hablar y no lo que Dios quiere hablar. Y aunque este pasaje ya lo hemos escuchado una y dos y mil veces, hoy espero que el Señor tenga algo muy especial y nuevo para ti en tu vida. Amén. Vamos a construir este tema juntos, como siempre. Y voy a pedirles en especial, a ver, voy a poner mis anotaciones aquí para que vean que, que si lo hice hoy día. Vamos a empezar. Primer paso. ¿Qué dice que sucede? Jesús llega, lo esperan con alegría y de repente aparece este señor llamado Jairo. ¿Qué es lo primero que notan ustedes de especial en Jairo? Exacto. Algo muy especial. Punto número uno. Era jefe de la sinagoga. ¿Qué quiere decir que era jefe de la sinagoga? Era una persona sobresaliente. Era una persona de alto rango, importante para el pueblo judío. Él estaba a cargo de la sinagoga. Entonces, él designaba quién leía las sagradas escrituras. Imagínense, el jefe de la sinagoga designaba quién leía las sagradas escrituras. O sea, no era cualquier persona. Es más, según la costumbre judía, se cree que este señor y que todo jefe de la sinagoga, generalmente está en un estatus alto, o sea, tenía dinero. No era ningún pobretón. ¿Amén? Entonces, y por cierto, el jefe de la sinagoga, por si usted no lo sabía, era designado por los ancianos. O sea, tampoco era una cosa de que hay cualquier… No, era designado por los ancianos, personas sabias del pueblo judío. ¿Qué nombraban a este jefe de la sinagoga? Pero mire lo hermoso. Primer punto que yo anoté aquí y que dice las sagradas escrituras. ¿Qué es lo primero que dice de este jefe de la sinagoga la escritura? A ver, punto a favor si lo dicen. Lo primero, ¿qué dice de él? Se postró a los pies de Jesús. Eso es importante, pero para mí es lo segundo. ¿Saben cuál es lo primero? Que él dice las sagradas escrituras. Mire, mire cómo dice. Dice, en esto llegó, ahí quédese. ¿Qué fue lo primero? Llegó. O sea, algo que necesitamos nosotros los cristianos y que nos falla mucho en este camino de fe es llegar hacia Jesús. ¿Qué es llegar? ¿Qué es llegar? Es un movimiento que hago yo con mi cuerpo. Si yo quiero llegar a este asiento, ordeno a mi cuerpo, tomo una actitud y le digo, yo voy a ir a sentarme allá. Ok, mi cerebro me ordenó y yo tomo esta actitud y vengo y me siento. ¿Se entiende? Amén. Es una actitud, es un primer paso. Y llegó, este hombre estaba en problema, acongojado. ¿Cuál fue su primer paso? Llegar hacia Jesús. Que son errores que nosotros cometemos cuando estamos en tribulación y en prueba. Va a ver, ¿por qué les leí a estas dos personas? Quiero que vean las dos diferencias y las similitudes de estos dos personajes de las sagradas escrituras que nos cuenta hoy. Amén. ¿Cuál es la diferencia de la mujer? Ella fue también donde Jesús y se postró a los pies, que eso es una similitud maravillosa. Mi nuevo disco se llama A los pies del rey, A los pies de Jesús. Entonces, justamente me encantó hoy cuando leía eso, yo dije, ay señor, va a lo de mi disco. Y no lo había pensado. Esas son las similitudes. Pero, ¿cuál es la diferencia con esta otra mujer? Esta mujer, ¿cuál fue su primer paso? ¿Buscarlo? ¿Ese es su primer paso? Error. ¿Qué dice las sagradas escrituras? ¿Dónde fue su primer paso de esta mujer? Busque. ¿Dónde había ido primero? ¿Dónde había ido primero ella? ¿Quién le sacó la plata? Los médicos, los brujos. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, uno puede confundir y decir, ay no, sí, su primer paso fue ir de Jesús. No. Ya había gastado todo lo que tenía, ya no tenía nada más. Y dijo, pues, solo este es la salvación, porque ya no tengo billete para ofrecer a nadie. Que si, yo creo que si ella hubiera tenido dinero, seguiría entre los brujos. Pero mire lo hermoso, este hombre, jefe de la sinagoga, con tanto rango, lo primero que hizo fue buscar a Jesús. Primer paso. Dijo, si usted lee las escrituras, dice que su hija estaba agonizando, es decir, estaba por morir. Y cuando él toma la decisión de salir de casa, en una desesperación a buscar a Jesús, él en su mente es consciente que puede que en el camino ya sea demasiado tarde. O que cuando ya regrese su hija esté muerta. Él es consciente de esto. Por lo tanto, él con premura, yo imagino que tomó la dirección hacia Jesús y fue al encuentro de él y lo encara de una y dice, maestro. Segundo paso. Ven a mi casa. Qué frase tan hermosa y que a veces las dejamos pasar desapercibida. Queridos hermanos, a mí me gusta mucho escudriñar la palabra y degustar cada frase que el evangelista puso. A lo mejor esta es una traducción del hebreo, pero es tan hermosa esta frase que Dios inspiró al que tradujo, que Dios inspiró al evangelista al ponerlo. Mire, dice, léalo, léalo. Dice, le rogó que fuera a su casa. Le dijo, ven a mi casa Jesús, mi hija se muere. Pero él entendió, mire lo hermoso, él entendió que si Jesús, que si no invitaba a Jesús a su casa, esa casa solo iba a tener muerte ese día. Pero si invitaba a Jesús a su casa y Jesús iba, la vida podía florecer y renacer ese día. Amén. Entonces, primer paso para un cristiano en tribulación, esa actitud, levantarme de mi situación y buscar a Jesús. Ese es el primer paso de un cristiano en tribulación, en dificultad o de cualquier persona, querido amigo que usted que está escuchando, a lo mejor pues en estos momentos se considera ateo y está en una situación difícil. Yo quiero decirle, busca a Jesús. Jesús, no tienes nada que perder, más todo que ganar. Y en ese momento, cuando llega Jesús, lo invita a su casa. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros venimos a Jesús, venimos a las predicaciones, a los grupos de oración, pero no llevamos a Jesús a nuestra casa. Y llegamos a casa y lo primero que hacemos es pelear con la esposa. Lo primero que hacemos es enfrentarnos a nuestros hijos, no mirarlos con amor y con misericordia. Nos olvidamos que muchas veces fuimos jóvenes y que también tuvimos cierto grado de rebeldía, pero como ya estamos viejos y con poca paciencia, nos cuesta entender que el joven está viviendo otra etapa. Amén. Y eso no quiere decir dejarlo hacer su capricho, pero usted como padre tiene que saber entender y saber descifrar los tiempos de hoy que su hijo está viviendo. Hoy por hoy, hace poco me tocaba hablar con un papá que sufría por cómo se vestía su hijo. El papá decía, pero la gorra, no sé cómo le llaman acá, gorra así, se pone hacia adelante la visera para que el sol no te pega a los ojos. Pero mi hijo se la pone para atrás, entonces, ¿qué sentido tiene? Y yo le decía, es que señor entienda, a lo mejor a usted no le gusta, pero es una identificación del joven hoy en su entorno social. El joven de hoy, pues es más moderno, le gusta tal vez ponerse la gorra para atrás, es algo de él. Amén. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos que ser misericordiosos y en este año la misericordia muchísimo más, muchísimo más. Si usted se pone al tú por tú con su hijo, solo cría un hijo rebelde que va a hacer todo lo contrario que usted quiere. Amén. Entonces, segundo paso, llevarlo a casa, invitarlo. ¿Qué sigue? ¿Qué le dice Jesús? ¿Le dice algo? ¿Hm? No. Jesús en ese momento, dice, se fue con él. Este hombre tenía una sola hija de 12 años y estaba a punto de morir. Según escritos, se cree que esta niña traía una enfermedad desde muy pequeña. ¿Ok? Bueno, dice que mientras Jesús iba a la casa, apretujado por la multitud, dentro de la multitud sale una mujer. Sale una mujer y lo toca. ¿Sí o no? Pero la diferencia, como le dije, es que esta mujer, ya Jesús era su última opción. Su última, porque ya no quedaba sentado para ir a otro brujo. Pero, en otra traducción de las Sagradas Escrituras, dice que ella piensa, piensa y dice, si tan solo tocar el borde de su manto, me sanaré. Es decir, ella ya venía tan acongojada, se había decepcionado de todo lo que había vivido, pero sabía que ese hombre del cual todos hablaban, tenía el poder para sanarla, iba con fe. La fe que tenía esta mujer era la misma fe de Jairo. A lo mejor ella tuvo que tropezar mucho para entender y encontrar esta fe y encontrar a quien realmente la podía sanar. Pero tenía una fe fuerte, sabiendo que solo tocar el borde de su manto, sabía que no era digna de hablarle a Jesús ni presentarse enfrente. ¿Saben por qué? ¿Saben o no? Que ella no era digna, porque ella tenía un sangrado, el flujo de sangre. Y en el pueblo judío, la sangre se consideraba impura. Entonces, por lo tanto, alguien con un sangrado, el hombre que la tocara a ella, se convertía automáticamente en impuro. ¿Amén? Entonces, por lo tanto, ella por respeto en su cultura, en su religión, no podía presentarse a Jesús. Ni decirle, Jesús, mira, sáname. O sea, no podía. Todo el mundo se iba a dar cuenta, mira, esta mujer impura me está tocando, ¿me entiendes? Era como un leproso, tal cual. Entonces, ella lo único, la estrategia que planifica, dice, voy a tocar el borde de su manto y me sanaré. Y se mete entre medio, imagino que ella iba tapada el rostro para que nadie se dé cuenta, toca el borde del manto de Jesús y voilà, quedó sana en ese mismo instante. ¿Amén? Algo maravilloso de esto, de la traducción de la Sagrada Escritura y de nuestros evangelistas, es que los tres dan un concepto importante. Mire, algo que me puse a escudriñar y es que justamente nuestro amigo Jairo, cuando viene y le dice a Jesús que su hija, Lucas nos dice que estaba su hija a punto de morir agonizando. ¿Qué dice Lucas? Perdón. San Lucas nos dice, nos dice que se está muriendo, ¿no? El papá le dice, mi hija se está muriendo. Eso nos cuenta Lucas. Pero si usted ve en el Evangelio de Marcos este mismo pasaje, Marcos usa otra frase. Dice, está agonizando. Agonizando, que ya quiere decir que está, pero ya al borde de la muerte. Agonizar es cuando ya estás en el último suspiro. Pero el evangelista Mateo ya es más fatalista, ¿no? El evangelista Mateo dice que el papá este Jairo va y le dice, mi hija acaba de morir. O sea, de una, ¿no? Pero las Sagradas Escrituras, según San Lucas y según también Marcos, nos cuenta también este pasaje maravilloso de que en este trayecto él tiene una interrupción. Se da cuenta que esta mujer interrumpe el camino de Jesús. Jesús iba con otro propósito. Jesús iba con el propósito de sanar a la hija de Jairo, que estaba enferma, agonizando. ¿Amén? Pero esta mujer va, interrumpe el trayecto de Jesús. Ojo, lo detiene. Porque Jesús se da cuenta que salió poder de él y en ese momento se para y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Paréntesis, son minutos importantes para Jairo, que se está perdiendo en ese momento. Jairo está desesperado. Maestro, mi hija se muere y él se pone a preguntar, ¿Quién me ha tocado? Y yo me imagino que Jairo, ¿Qué importa quién te tocó, mano? Pero mi hija se muere, o sea, la desesperación, ¿Sí o no? Yo le agarraba la túnica y ándale, pero es que no importa Jesús. O sea, hay una interrupción en este trayecto, importante y les voy a decir por qué. Importante porque entre esa interrupción y entre ese diálogo que ocurre hasta que Jesús descubre quién lo tocó y luego le hable, le dice tus pecados, te son personados y ve la fe de esta mujer. En ese trayecto, ¿Qué pasa? Muere la niña, muere la niña. ¿Amén? Quiero que veamos justamente estas dos situaciones. Jairo pudo haberse molestado. Jairo pudo haberle dicho, ¿Sabes qué, Señor? Yo te pedí primero, yo llegué primero. Si yo vine primero, Señor, ¿Por qué sanas a esta mujer antes que mi hija? Ya mi hija se murió. Jairo pudo haber reclamado así. ¿Le suena familiar este reclamo o no? ¿Cuántos de nosotros de repente venimos años a los grupos de oración, a la iglesia y de repente viene un borrachín de esos que ya estaba con cirrosis y que era el borracho del pueblo a los grupos de oración y voilà, el Señor lo sana de su cirrosis. Y uno dice, pero Señor, este borracho que hizo de todo y que a propósito se dañó el hígado, tú lo sanas y yo aquí con mi diabetes hasta ahora pues ando tan dulce que hasta las hormigas me persiguen. ¿Cuántas veces en nuestra vida ha pasado algo así? Y hemos reclamado a Dios, ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Sí o no? Bueno, y saben qué hermanos, Jairo tomó una decisión hermosa. Cuando le dice, tu hija ha muerto, no molestes al maestro, él no dice ninguna palabra. El maestro se da cuenta de que hay alguien que le quiere bajar la fe a Jairo, que hay un negativo que le quiere decir, ¿Sabes qué? Ya no molestes al maestro, vete a tu casa, tu hija se murió, no va a sanar, ve y entiérrala, así es la vida. Un pesimista. Hoy por hoy en nuestra iglesia hay muchos Jairo y muchos pesimistas que vienen y te dicen, pero ¿Para qué vas a la iglesia? Si sigues yendo a la iglesia y mira tú nunca cambias, tu hogar sigue destruido, ese marido que se fue no va a volver, esa hija rebelde va a seguir igual que está embarazada, que el otro es drogadicto. O sea, muchos en nuestro trayecto, en este camino van a tratar de bajarnos la fe. ¿Amén? Pero mire Jesús se da cuenta de este hombre y cuando le quieren bajar la fe, mire lo hermoso de las Sagradas Escrituras, dice que Jesús, mire, dice que Jesús cuando le quieren bajar la fe a Jairo, Jesús lo oyó y en ese instante Jesús habló y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. En otra traducción dice, no tengas miedo, solamente ten fe. Y eso el Señor hoy nos quiere decir a cada uno de nosotros. Yo no sé qué situación cada uno tenga en su hogar, pero sí sé qué situación tenemos en el país. Y el Señor nos quiere decir, no tengas miedo, solamente tengan fe. ¿Amén? Vendrán tiempos mejores. Cuando más oscuro está en la noche, es señal de que ya va a amanecer. Y esta situación del pasaje bíblico nos demuestra de que en el camino habrán personas que te querrán tirar para abajo. Habrá momentos en que tú vas a sentir que Dios sana a otro, que Dios prospera a otros. Y uno dice, pero Señor, si yo no soy tan malo, ¿cómo me va tan mal? Y esta sinvergüenza que viene una vez al año a misa, que ni se confiesa, que cuando vienen a pasar el momento de la ofrenda, se hace la que se duerme o la que está orando para no poner ni un bolívar, le da un mejor trabajo. ¿Cuántas veces usted ha dicho? Yo lo he dicho, no sé usted, pero muchas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué a los que son malos les va bien? Y a los que somos buenos nos va mal, ¿sí o no? ¿Lo ha dicho o no? O solo yo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hay esposas que me han dicho, mi marido se fue y fíjese, le está yendo bien, todo lo que no me dio a mí, se lo da esa otra vieja y tiene nuevos carros y tiene una casa enorme. Y ahí andamos, ¡ay, pero mire! Mirando por encima de la barda. Y uno dice, pero yo aquí en la iglesia, Dios mío, siempre le he servido y me va de la patada, no tengo ni para comer. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Dios, Dios no quiere que tú te compares. Dios tiene su tiempo, su hora. Él sabía que Jairo en ese momento pudo haber reaccionado así, pero ¿por qué esta mujer tú la sanaste? Una mujer impura. Viene y quita el tiempo que era vital para sanar a mi hija. Pero no, Jairo guarda silencio. Jairo guarda silencio. Y Jesús le dice, no temas, solo ten fe. Y Jairo guarda silencio. Ni siquiera le dice, sí señor, voy a tener fe. No, guarda silencio. Y es que en el silencio tú puedes escuchar la voz de Dios. Y es que en el silencio tú haces germinar esta semilla de la fe en tu vida, en la oración, en el silencio. Amén. Cuando tú hablas, cuando tú te andas quejando de tu situación que me va mal y vives quejándote y quejándote, vas cavando más hondo, vas cavando, cada que te quejas vas cavando más hondo y te vas hundiendo más. Mi mamá es una persona, ay perdón mamá si ve este video no vaya a quejarse. Pero mi mamá es una persona hipocondriaca. Mi mamá, ay, puede estar tranquila. Y usted le dice, no es más que usted diga, mamá o señora, ¿cómo se siente? O sea, hay un poquito dolor de cabeza. Ay, que me duele aquí el hígado. O sea, pero ella siempre, nunca está sin dolor de algo, nunca. Y ahora que fuimos a Acapulco yo le decía, mamá, tranquila, usted disfrute. Vamos a la playa, vamos. Entonces se olvidaba de su enfermedad, hasta salió a trotar. Mi mamá en su vida ha salido a dar un trote en la piscina, pero esos días salía a trotar la viejita así. Yo decía, mi mamá trotando. En su vida, se los juro, desde que tengo uso de razón, en su vida la vi hacer ejercicio. Pero ahí se levantaba a 7, 8 de la mañana a darle vuelta a la alberca, a la piscina. Yo decía, mi mamá me la cambiaron, se la raptaron los marcianos. Y hermano, cuando ella se empezó a distraer y a disfrutar, yo le decía, mamá disfrute el sol de Acapulco, disfrute la brisa. Empezó a disfrutar y se olvidó de las enfermedades, hasta se olvidó de tomar la tableta para la presión. Y no le vino ningún bajón. ¿Me entiende? Cuando tú hablas de lo mal que te está yendo, solo cabas más y te sigues revolcando en tu miseria. ¿Amén? Entonces, prosigamos. ¿Qué sucede? Luego, dice que Jesús llega a la casa de Jairo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega a la casa de Jairo? ¿Qué es lo primero que encuentran? Todos están llorando, ok. La hija está muerta, parece ya no haber solución. Y, y, mire, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Vienen y le dicen que la niña está muerta. ¿Sí o no? Nuevamente los pesimistas. La niña está muerta. Pero Jesús, todo optimista, le dice, no está muerta, solo duerme. Y los pesimistas, vuelven a insistir, riéndose, y burlándose. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué sigue después que cuando se burlaban y todo? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? No, pero hizo algo importante, los echó afuera, los echó afuera. Oiga, si Jesús hizo milagros delante de muchísima gente, cuando le hizo, lo hizo ver a Bartimeo, había muchísima gente. De hecho, cuando se sana esta mujer, había muchísima gente. Cuando sanó al paralítico, no echó a nadie, había muchísima gente. ¿Se acuerdan? Cuando lo meten por el tejado al paralítico. Pero, ¿por qué en esta ocasión pudo dejar a todos adentro? ¿Por qué los echó afuera? Porque se burlaban. Porque nos está enseñando que el negativismo tienes que echarlo fuera de tu casa. La falta de fe, todos esos pensamientos de los vecinos, de los amigos, del cullado, de la suegra, que te dice que venir y rezarle a Dios no te va a cambiar la vida, que lo que te va a cambiar la vida es buscarte un buen trabajo o que venir y estar sirviendo a Dios no te va a lograr salir adelante. ¿Qué tanto paras en la iglesia? Por eso es que te va mal, porque en vez de trabajar y generar billete, andas metido ahí en esa iglesia, eso no te va a cambiar. Toda esa gente negativa, todos esos comentarios negativos, tú tienes que echarlo fuera. Tienes que echarlo fuera de tu vida. ¿Amén? Entonces uno tiene que ser positivo, totalmente positivo. Hasta cuando te está yendo mal tiene que ser positivo. Hasta cuando te está yendo mal. Entonces, Jesús nos enseña esto. Él pudo dejar a esos negativos. Es más, hubiese sido mejor que los deje para como para echarles en cara, ah, no que no puedo, talita cum. Y cuando se levante la niña, mirarlos así como, ¿no? Pudo haber hecho eso Jesús, ¿por qué no? Y darles en la jeta ahí delante de todos. Pero ¿saben qué? Jesús nos enseña algo con esto. Que lo negativo tú tienes que echarlo fuera de tu casa, fuera de tu corazón, fuera de tu mente, solo pensando positivamente, teniendo fe, sin tener miedo a lo que vendrá, confiando en Jesús, podrás conseguir que el Señor habite tu casa, te levante de tu lecho y pueda ver su mano actuar en tu vida y tu familia. Amén. Y es ahí donde esta niña se levanta y luego, ¿qué les pide? Que le den de comer. ¿Qué quiere decir también el Señor con esto? Cuando nos dice que le den de comer, no solo se refiere a la comida corporal, nos está enseñando que si Dios te ha sacado de una muerte espiritual, de una muerte en el pecado, quiere que tú te alimentes de Él, quiere que tú cada día se escudriñe su palabra y te alimentes de su palabra, te alimentes de la Eucaristía cuando vengas a celebrar el sacrificio del Señor en la misa, es que no basta. ¿Cuánta gente usted conoce que el Señor la ha sanado y no regresaron más? Y yo conozco un montón. Y hermanito, ¿por qué usted no está yendo a la iglesia? No, hermano, es que no tengo tiempo, figurese, pero yo me he hecho mis tres padres nuestros al acostarme y con eso cree que ya la hicieron. El Señor quiere que nosotros nos alimentemos de su palabra y que alimentemos a nuestra familia también. Amén. Quise compartirles estas dos personas, estos dos milagros, porque son importantes para cada uno de nosotros poder identificarnos en ellos. Lo primero que tienes que hacer, tomar actitud y ir a Jesús. Algo similar de las dos personas que hay que rescatar, ambos se pusieron a los pies de Jesús, ambos se postraron a los pies de Jesús. Solo a los pies de Jesús podrás encontrar la gracia, esa corriente de gracia para tu vida, esa corriente de gracia para tu necesidad tanto espiritual, corporal como material. Alguien por ahí me dice no, pero es que en la parte económica a mí me da pena pedirle al Señor, ¿cómo le voy a...? El Señor dijo pedid y se os dará y el Señor también llenará tus graneros y Él lo dice en su palabra. Dios dice que Él llenará tus graneros si tú eres generoso, si eres misericordioso. Dios no es un Dios mentiroso, Dios quiere que tú seas próspero. Lamentablemente no es el centro cuando, como en otras religiones y otras sectas, que toda su teología la centran en ser prósperos. Eso está errado. El objetivo de todo cristiano es alcanzar la santidad, la felicidad y después y después la prosperidad que vendrá por añadidura. La santidad porque nosotros, nuestra alma jamás descansará tranquila hasta que esté en los brazos del Señor. Amén. Hasta que camine a los pies del Rey, hasta que tu alma, tu corazón y todo tu ser esté postrado a los pies del Señor, jamás estarás tranquilo. segundo, ser feliz, la felicidad, la felicidad en tu hogar, en tu familia, tener la paz, armonía en tu familia y tercero pues vendrá por añadidura sin que te des cuenta la prosperidad. Amén. Hoy les compartí también porque dada la coincidencia justamente sobre estas dos personas yo hice una canción en mi nuevo disco que se llama Vengo a Sanar. Una canción se llama Si tocara el borde de su manto y la otra justamente se llama Talita Kun. y cuando estuve escribiendo este disco y escudriñando la palabra y tratando de descubrir cosas nuevas para escribirla en la canción justamente el Señor me mostraba esta gran necesidad que tenemos los cristianos de fortificar nuestra fe de ejercitar nuestra fe la fe hay que ejercitarla es decir es como tu cuerpo tú tienes que ejercitar tu fe tú tienes que depositar la fe en aquel que crees pero si por ejemplo tú vas a salir hoy lo que hoy pasó hoy está peligroso si es cierto la situación está difícil pero tú tuviste la suficiente fe al venir a este lugar de que Dios te iba a proteger de que Dios te iba a encaminar y que Dios te traía de la mano y de la misma manera tienes que poner tu fe para saber que el Señor va a guardar tu regreso a casa amén yo la verdad nuevamente el hermano me contaba el hermano Luis el testimonio de su hija para mí es una cosa que me llena el corazón fuerte y me hace palpitar cuando su nieta su nieta que tenía cáncer en la pierna cierto y aquella vez oramos y el Señor en fe nos dijo que la estaba sanando y el Señor en profecía nos lanzó que esa niña iba a ser sanada que ya estaba sana y que tengamos fe después regresé creo al siguiente año y el siguiente año viene y me dice hermano está sana y la muchacha subió a testificar me acuerdo ese día en el concierto hoy nuevamente me dan otra alegría al corazón me dicen que ella está completamente sana y está estudiando en Frankfurt en Alemania y realmente nuestro corazón se regocija con esta noticia porque quiere decir que Dios sigue actuando que Dios sigue actuando Él utiliza instrumentos mire Dios si quiere sanar utiliza a cualquiera a cualquiera porque en realidad quien sana es Él pero es maravilloso comprender que Dios todavía sigue su mano actuando su mano sigue actuando el problema es que nosotros no ejercitamos nuestra fe el problema es que nosotros no nos depositamos en esa corriente de amor en esa corriente de gracia y el problema está en que usted y yo muchas veces pasamos más renegando porque seguimos esperando el milagro y no seguimos orando y guardando silencio como lo hizo Jairo amén vamos a pedirle a nuestro Señor que venga pronto nuestro socorro yo no sé cuál es la gracia que usted está esperando en su vida a lo mejor es una gracia para para algún familiar o a lo mejor es algo personal pero vamos a pedirle que su corriente de gracia venga siendo propicio que el Señor esta noche te sea propicio que el Señor esta noche venga en tu auxilio que el Señor esta noche pueda de una vez realizar y completar la obra que ya empezó en tu vida amén vamos a orar con esta canción voy a pedirle a la hermana Fanny que venga aquí con nosotros le dije que ella va a ser las veces tenemos una santa ya que en su principio fue Beata Teresa de Calcuta esperamos que pronto en un futuro tengamos a Santa Fanny primero Dios amén y vamos a pedirle a ella que nos imponga las manos a cada uno de nosotros primero vamos a orar con una canción vamos a disponernos a este momento y vamos a terminar haciendo un círculo como las primeras comunidades como las primeras comunidades cristianas que se reunían a orar abrazados y la hermana Fanny nos va a imponer las manos a cada uno de nosotros incluyéndome a mí amén póngase de pie vamos a orar con esta canción vamos a pedirle a Dios que nos regale esa gracia sobre cada uno de nosotros que venga y nos permita ser sanados liberados y que a pesar de las dificultades siempre le vamos a alabar amén levante sus manos dígale Señor aunque hayan interrupciones en mi vida no dejaré de creer en Ti mi fe no va a desfallecer bendito sea Señor seré como Jairo cuando parece ya no haber señales cuando no te siento ni escucho ya tu voz guiándome cuando las pruebas crecen más y siguen acechándome cuando el corazón ha sido destrozado cuando la herida crece más y duele cada día más fuerte cuando ya no puedo más y quiero detenerme cuando las fuerzas me han abandonado recuerdo tu promesa mi siervo no será humillado y cantamos gloria cantamos gloria porque estoy grabado en la palma de tu mano cantamos gloria cantamos gloria cantamos gloria porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza cantamos gloria si señor así como jairo tuvo la fe certera y corrió hacia ti permíteme que yo pueda acercarme a ti señor con la misma fe y así como aquella mujer que estaba segura de ser sanada permíteme también tener esa fe cuando parece ya no haber señales cuando no te siento ni escucho ya tu voz guiándome cuando las pruebas crecen más y siguen acechándome cuando el corazón ha sido destrozado cuando la herida crece más y duele cada día más fuerte cuando ya no puedo más y quiero detenerme cuando las fuerzas me han abandonado recuerdo tu promesa mi siervo no será humillado y cantamos gloria cantamos gloria porque estoy grabado en la palma de tu mano cantamos gloria cantamos gloria cantamos gloria cantamos gloria porque en las pruebas es cuando más veo tu grande cantamos gloria gloria cantamos gloria gloria cantamos gloria